La muralla, sol y luego reo. Para ser una muralla, mi menor, la menor 17. Tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Re 7 y regresamos a sol y se repiten los mismos acordes con otra letra. Una muralla que vaya, desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá por el horizonte. Sol, do y re, dos veces en re, una vez en sol, una vez en do y dos veces en re, así se la pasa toda la canción. Tum, 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 ¿quién es? Una rosa y un clavel, abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El racista y el clasista, cierra la muralla. Tum, 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 ¿quién es? La paloma y el laurel, abre la muralla. Tum, 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 ¿quién es? La violencia y represión, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y el cuñal, cierra la muralla. Al milto y la hierbabuena. Abre la muralla al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al corazón del amigo. Para ser una muralla Tráiganme todas las manos Tráiganme todas las manos Los negros sus manos negras Los blancos sus blancas manos Una muralla que vaya De la playa hasta el monte De la playa hasta el monte Del monte hasta la playa Allá por el horizonte Tum, tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel Abre la muralla Tum, tum, ¿quién es? El racista y el clasista Cierra la muralla Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel Abre la muralla Tum, tum, ¿quién es? La violencia y represión Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al veneno y el puñal Cierra la muralla Al milto y la hierbabuena Abre la muralla Al diente y de la serpiente Cierra la muralla Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Cierra la muralla Cierra la muralla